Para todos los amigos de TN Novelas, Maddy in Spain, soy Héctor Colomé, el ex Fabián Robles de Amado en Tiempo Revuelto. Muchísimas gracias por estar allí. ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? La verdad que sois un puntal importante, formáis parte de nuestro trabajo y de la serie. Un abrazo para todos y seguid ahí, que os lo agradecemos mucho y los queremos mucho.